Una palabra que a mí me gusta mucho es la palabra melancolía. Me gusta porque es un estado que me gusta, ese estado que no llega a ser tristeza, es un estado más tenue y que a veces se mezcla un poco también con la alegría. Y me gusta esta palabra porque es una palabra larga y porque es una palabra que tiene casi todas las vocales. Excepto la U, después las tiene todas y creo que eso le da una cadencia y un lirismo muy especial.